Tu horóscopo personal de hoy miércoles, Aries, con la energía de esta luna nueva, no tienes excusas para expresar tu creatividad, es muy importante que te establezcas sobre las bases firmes, tanto en el plano financiero como emocional, se impone que complete los estudios, si es que no lo has hecho, Tus números de suerte son el 19, el 4 y el 21, Tauro, se enfatiza aquello relacionado con tu salud y también con lo que tenga que ver con lo sentimental, tu estudio, la luna nueva te brinda la diplomacia o la paciencia suficiente para salir adelante en tus planes para el futuro, Tus números de suerte son el 32, el 15 y el 50, Géminis, recobras hoy la seguridad en ti misma, asuntos que fracasaron en el ayer, planes que no funcionaron, serán tomados en cuenta por ti para reparar o trabajar en aquello que se te atrasó o te limitó en el pasado, Trabajarás muy duro, pero sabrás organizarte mejor el tiempo, tus números de suerte son el 16, el 1 y el 10, Cáncer, concéntrate en hacer aquello que necesita, en tu pronta atención, pon tus asuntos por resolver en orden de prioridad, Es tiempo de alejarte de lo que te aprisiona emocionalmente, ten presente que en la vida no hay dinero que pueda comprar tu paz emocional e interior, Y tus números de suerte son el 14, el 33 y el 24, Leo, te mueves ahora a tu propio ritmo, tus talentos y tus habilidades salen a la luz, gracias a la energía positiva de la luna nueva, No predicarás ni vas a repetir lo aprendido en libros, ni lo dicho por otros, hablarás hoy en primera persona de tus propias experiencias, tus números de suerte son el 48, el 6 y el 25, Virgo, te das cuenta, bajo esta luna nueva, que todo lo que tiene en tu vida, ahora es lo que te has buscado, comienza a llevar a cabo, cambios necesarios en tu vida, Muchas veces no cuesta aceptar que los demás pueden tener la razón y aconsejarnos, tus números de suerte son el 37 y el 29, Libra, brilla con todo tu esplendor bajo esta luna nueva, Amigos, admiradores, se multiplican en tu vida, revalúas, ahora tu filosofía personal, toda tu vida tomará una nueva y sorpresiva dirección, sentirás hoy, ángeles, guardianes que te protegen, Tus números de suerte son el 44, el 3 y el 26, Scorpion, con la energía de esta luna nueva, te la vas a inventar, para ubicarte, En el primer lugar, préstale mucha atención a lo relacionado a tu hogar, que sigue siendo lo más importante para ti, vientos de prosperidad, soplan a tu favor, te estabiliza en el amor, Y tus números de suerte son el 37, el 28 y el 14, Sagitario, se expanden tus fronteras y te destaca en todo lo que tú hagas, Lleva una agenda, para que puedas cumplir con tantas obligaciones y responsabilidades, anota todo, prepárate ahora, para probar tu capacidad en el amor, en los estudios, y brillar con luz propia, Y tus números de suerte son el 4, el 16 y el 3, Capricornio, la luna nueva, te inspira a crear algo nuevo, a comenzar un nuevo proyecto, que tendrá éxito, Si te esfuerza y pones todo tu empeño, piensa bien las cosas, antes de actuar y de hablar, ya que hoy estarás intranquila, nerviosa, ansiosa, cálmate, para que todo te salga bien, Tus números de suerte son el 8, el 49 y el 12, Acuario, dile adiós, a todo lo que te estorba, y dale la bienvenida a lo nuevo, tu creatividad no tendrá límites, bajo esta luna nueva, Aprovecha hoy, para crear, para inventar, hacer aquello que siempre has deseado, tu vida, en los estudios, en el amor, También se exalta, pero también tienes que atender tus obligaciones, en el amor, tus números de suerte son el 1, el 10 y el 16, Pisces, la luna nueva, te impulsa a volar, con alas propias, hacia tu destino, En materia de amor, de estudio, de dinero, lo más extraño, lo más improbable, puede ocurrir hoy, te levantas, con más fuerza, que nunca antes, Y sabrás, y sabrás, laborar, diplomáticamente, con gente complicada, con gente difícil, y gente nerviosa, Tus números de suerte son el 45, el 9 y el 12, recuerde, siempre, publicar tu horóscopo personal en tu Facebook, mañana, otra vez, José Canalda, en YouTube, sígueme.